que tal a todos les habla lee clon y les mando un afectuoso saludo muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por todo lo que hemos visto vamos a entrar ya a nuestro capítulo número 3 de lo que es Lightroom 5 a nivel intermedio donde estamos viendo los presets o valores determinados como podrán ver ahora vamos a ver lo que es marcas de agua que son las marcas de agua marcas de agua son aquellas las marcas de aguas pueden ser de dos maneras pueden ser por medio de texto y pueden ser por medio de gráficos hay fotógrafos que les gusta poner sus marcas de agua para que nadie pueda para que pues evitar el pirateo que le roban la fotografía el que el que para que sepan que es de él y hay fotógrafos que no les gusta pero ya depende de cada quien si lo quieren poner o no lo quieren poner mi objetivo en este tutorial es que ustedes sepan cómo se hace una marca de agua voy a señalar esta fotografía que ven aquí la voy a poner en grande esta fotografía y lo que vamos a hacer para crear una marca de agua nos vamos a Lightroom buscamos donde dice editar marcas de agua nos sale esta ventana esta ventana la pueden hacer más grande lo voy a hacer más grande la voy a agarrar aquí la voy a jalar acá creo que también se puede hacer en lo que es windows lo que es del lado derecho algo así y ya la agrandamos entonces vamos por vamos a empezar con que vean yo ya tengo aquí mi marca de agua que se llama Lonnie Narváez Vargas y tiene el símbolo de copyright el símbolo de copyright tengo entendido que en el caso de windows es la tecla alt más los siguientes números 0 1 69 en el caso de macintosh es option más la letra g g de gato entonces yo puedo cambiar este este esta marca de agua lo puedo cambiar de esta manera lo puedo borrar fíjense lo borré y hacer uno nuevo y que lo voy a hacer también con option y me sale una si me sale una manzanita porque estoy en lo que es teclado español entonces con teclado americano me sale ahí está ahí está la el símbolo de copyright acuérdense en windows es alt más 0 1 69 según tengo entendido hay otras personas que dicen que es otras teclas pero estas son las que yo creo que son entonces aquí vamos a hacer uno nuevo entonces le ponemos un nuevo copyright que la base va a llamar Licklony 2014 como ustedes pueden apreciar del lado derecho nos dice estilo de marcas de agua que puede ser de texto o puede ser gráfico y acá nos dice que seleccionar una imagen pero voy a señalar esta este texto para que ustedes vean que pueden ver el de aquí como ya está marcado y podemos cambiar el tipo de letra en esta parte le podemos poner cualquier otra miren cómo cambia vamos a dejarle esa podemos poner estilo podemos ponerlo fuerte lo podemos poner extra fuerte o extra grueso y lo que sigue sería alinearlo aquí está alineado hacia la izquierda pero esto se refiere a cuando creamos varios párrafos digamos que pusiéramos acá aparte otra otro tipo de letra aquí otro tipo de letra y entonces si podríamos alinearlo de cualquier manera si lo podemos aquí por ejemplo en el centro fíjense cómo se alineó en el centro todas estas palabras o lo pusiéramos de otro lado fíjense cómo se va del otro lado pero no es el caso pero lo importante es que ustedes conozcan entonces lo voy a borrar y una vez que lo tengamos de esta manera nos podemos poner el color que nosotros querramos podemos a darle clic aquí y buscar el que nosotros nos guste más lo podemos poner no sé negro bajamos todo esto y se pone negro fíjense lo subimos lo podemos poner de color podemos poner amarillo el color que ustedes quieran por este por ahora lo voy a poner en blanco vamos a buscar a tratar de buscar el blanco otra vez ahí está el blanco y lo cerramos esto de aquí aquí se refiere a la sombra o a su opacidad primero que nada para checar esto yo necesito que lo vean grande entonces me voy a seguir a lo que es proporcional puede ser para encajar al encajar fíjese de qué tamaño se vuelve se pone de este tamaño o para rellenar se pondría todavía más grande entonces el objetivo de pasarme aquí era para que ustedes vean cómo trabaja esta ventana que dice sombra fíjense cómo va bajando la sombra o la voy subiendo el desplazamiento puede ser hacia abajo hacia arriba el radio puede ser hacia lejos o hacia cerca fíjense y el ángulo puede ser girando donde ustedes decidan vamos a hacer una forma para que ustedes vean vamos a ponerlo aquí y ya tendríamos a poner un poco más pequeño así y ya estaría más fuerte entonces como a mí no me gusta pues tenerlo en el centro hay gente que sí le pone esta marca de agua solo que la hace traslúcida como lo hace toma este botón de aquí y lo pone así o lo que hace es poner encajar y la opacidad la pone así creo que lo han visto hasta en televisión cuando dan noticias de un canal lo ponen traslúcido así se dice traslúcido para que se vea sepan quién es el que hizo ese reportaje o a qué canal pertenece etcétera entonces vamos a poner opacidad fuerte donde se me quedó aquí está vamos a ponerlo tamaño proporcional ahí está y la opacidad la voy a poner esta es la sombra perdón la vamos a poner la opacidad aquí está vamos a ponerlo fuerte y ahí estaría mi marca de agua también podemos hacerlo el tamaño lo podemos hacer hacia acá o vertical fíjense ustedes podemos ir subiendo o ir bajando donde querramos que vaya vamos a ponerlo donde estaba ahí está tal vez yo lo movería un poquito hacia aquí un 1 y un 1 aquí para que siempre aparezca en la fotografía también podemos se dice acá ancla porque nosotros podemos ponerlo arriba si se fijan está en la parte de arriba y en la parte de arriba me doy cuenta que no está bien puesto lo que es el el shadow porque lo movimos entonces puedo regresar al shadow vamos a poner acuérdense que era en rellenar ahí está entonces la opacidad aquí está el desplazamiento vamos a ponerlo así para que se vea más el radio lo ponemos aquí y el ángulo lo ponemos un poquito de lado entonces una vez hecho esto vamos otra vez a proporcional ahí está ahí está ahí arriba y podemos ponerlo en el otro extremo si se fijan no se ve mucho porque es blanco y aquí está entre unas nubes podemos ponerlo de lado ahí está o podemos ponerlo en este extremo yo lo voy a poner de este lado izquierdo por ahora también hay gente que le gusta ponerlo en el centro depende de cada quien vamos a ponerlo aquí y una vez que hemos hecho esto entonces sí ya este podemos definir que lo queremos guardar para usarlo cada vez que nosotros querramos entonces nos vamos a la parte de arriba y acá ponemos guardar aquí habían varios que ya había yo hecho fíjense ya los tengo hecho está en negro tengo este otro vamos a poner acá guardar ajustes como nuevo ajuste preestablecido y acá lo ponemos y le vamos a poner vamos a poner el símbolo de copyright para que yo sepa que es ustedes pueden poner lo que ustedes quieran ahí está click loni 2014 y vamos a poner una rayita más no vamos a ponerle texto pero si le vamos a dar un espacio texto para que yo sepa que está en texto y blanco entonces le ponemos crear y ya en cualquier momento que yo quiera ir fíjense ya tengo este y tengo todos estos entonces fíjense cómo puedo buscar uno de los que ya hice y aquí está uno del lado derecho podemos buscar este otro y este está un poco más inclinado y este que dice copy negro ahí está en negro entonces ustedes pueden crear el el que ustedes quieran y mantenerlo también como ustedes quieran quiere que esté grande quiere que esté chico porque otra cosa que les quería yo mostrar también que es este que estamos manejando que nosotros también podemos manejar el tamaño como nosotros querramos si nos vamos a una punta de esta marca de agua y le hacemos clic fíjense cómo lo puedo agrandar y lo puedo tomar a ver vamos a ver es lo puedo poner en el centro lo puedo poner en una esquina lo puedo poner de un lado como yo quiera entonces nosotros podemos también rotarlo fíjense hay gente que le gusta ponerlo de lado también eso pasa entonces podemos ponerlo como nosotros querramos pensé que se podía mover veo que no se puede mover no sé si anteriormente se podía mover pero parece que no lo podemos mover nada más que le tengamos le damos clic aquí y le damos clic y si lo podemos mover si se fijan tal vez si le diéramos aquí un espacio también lo pasamos a la distancia que nosotros querramos entonces esto de las marcas de agua a veces es muy conveniente que se haga voy a hacerlo más pequeño voy a voy a regresar donde estaba fíjense ustedes a este y voy a regresar al que acabamos de hacer para que salga del tamaño que yo quería yo siempre les he aconsejado que todas sus fotografías tengan su copyright ¿por qué? porque ustedes las hicieron ustedes las tomaron ustedes las retocaron ustedes hicieron esa para mí una fotografía puede ser una obra que ustedes hayan hecho entonces no es justo que no lleve su nombre de ustedes hay gente que le gusta que lleve los nombres en los metadatos y hay otras personas que prefieren ponerlo como una marca de agua que esta es la forma más fácil de hacerla y tenerla y cuando podemos cuando exportemos o importemos llevará también nuestra marca de agua que ya realizamos en esta ventana con esto termino lo que es la marca de agua de texto en nuestro siguiente tutorial que será el número 16 de este capítulo 3 vamos a ver la marca de agua pero gráfico que ya utilizan otras personas porque quieren poner un logotipo y otro tipo de cosas espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse y les espero en nuestro siguiente tutorial número 16 de Lightroom 5 nivel intermedio donde estamos viendo los valores predeterminados o llamados presets muchas gracias a todos por su atención hasta luego vamos a ver